Se tiene que analizar la infraestructura de los predios, si son solares, si son tierras de uso común, si verdaderamente pertenecieron a Mejido, si son servidumbres de paso o vialidades, si son terrenos de propiedad social, desde cuándo son utilizados y si están prescritos. Es decir, todo esto se tiene que analizar en el Registro Agrario Nacional, de tal manera que no se puede contestar en forma inmediata o digo yo a la ligera. Son muchos aspectos. Por ejemplo, la ley agraria señala que si se trata de vialidades en el Regido, pueden pasar a ser propiedad del municipio sin pago o retribución y si se asfaltan, si se pavimentan, únicamente se está haciendo un beneficio a sus pobladores y a los propios ejidatarios de sus familias. Aquí, insisto, esta reclamación de 134 millones es exorbitante y exagerada. Pido, en un momento dado, que se tome en cuenta lo que estoy diciendo y que desde luego que se autorice a la Dirección de Obras Públicas, auxiliado por la Dirección General, y yo creo que por un asesor en materia agraria, para que se vean y se dé contestación a estos puntos. Que hecho el estudio, la Comisión de Obras Públicas y la Dirección General de Estos Jurídicos hagan un dictamen y lo pasen a este ayuntamiento. Y que este ayuntamiento, con ese dictamen, resuelva lo conducen. Pues creo que necesitamos este tiempo. Por lo pronto, desde luego, claro que no sabemos si es procedente o improcedente la petición. Y quiero hacer finalmente este comentario. En principio se ve como un abuso de la Comisaría de Obras Públicas y del abogado, así que ahí se menciona, Duran Fuerte, quien hace esta absurda y apuntada reclamación. No, debemos recordar que hace poco, tres o cuatro meses, se negoció con el propio Ejido un acuerdo de pago de otra reclamación de 25 millones de pesos, que se hicieron en la vía administrativa o contenciosa administrativa, cuando debieron haberse hecho en la vía agraria. No fue una cuestión de esta administración, sin embargo, esta administración pudo negociar y, de alguna manera, rebajar las altas pretensiones del propio Ejido. Incluso, se nos informó, no sé exactamente en qué terrenos, pero también en esa negociación se negociaron a su vez otras afectaciones que hicieron al propio Ejido y se les pagaron. Entonces, no entiendo por qué ahora están haciendo una reclamación de 14. Entonces, ya este abogado, yo creo, ya buscó el caminito y quiere sangrar las finanzas públicas del municipio, que creo que en esta administración que está para terminar y la que viene, no lo podemos terminar. Gracias.